Vamos a echarnos una plática, vamos a echarnos una plática muy interesante, vamos a echarnos una conversación un poquito larga, así es que bueno, pues espero que estés cómodo, sírvete algo, algo de beber, algo de comer y vamos a platicar muy a gusto sobre historia, sobre actualidad, sobre la era nuclear, sobre Oppenheimer y explicar un poco lo que pasa en la película de Oppenheimer. A ver, justo, yo la fui a ver, yo fui a ver Oppenheimer y salí de ahí con la impresión de que si uno no conoce al personaje, y a ver, Oppenheimer hasta antes de la película no es, nunca ha sido un personaje conocido, ni siquiera por ser el padre de la bomba. Oppenheimer entonces, pues a ver, en general nadie ubica su contexto, creo que la película no lo deja muy claro, creo que la forma en que la narran lo hace bastante complejo, pero bueno. Entonces vamos a tener una plática muy interesante y además me da mucho gusto estar aquí, pues por dos motivos, uno porque estoy tratando de hacerlo por TikTok y vamos a ver cómo nos va, y dos, pues porque estoy aquí de nuevo con toda la gente de YouTube que ya me estaban reclamando muchísimo que por qué ya no estábamos haciendo estos programas en vivo. Y pues bueno, tal vez algunos de ustedes ya se dieron cuenta que he estado intentando ahora sí participar más en mis redes sociales, he estado grabando videos, he estado subiendo pequeñas historias o algunas no tan cortas todos los días, he estado tratando de estar muy activo. Y pues bueno, es mi compromiso de medio año, ¿no? Tratar de finalmente lograr, lograr estar bien con las redes sociales y con la tecnología y demás. Pues saludo a Jack Jack, a Israel Palomino y otra vez a Jack Jack, que son los que tengo por acá. Y bueno, pues a Gaby Armendaliz, a María Antonio Villarreal, a Lorena Altamirano, a Marta Aguila Sánchez. Bueno, aquí tenemos a gente desde mucho tiempo que se suman a prácticamente todas las pláticas. Bueno, pues ya somos bastantes aquí, así es que vamos a platicar. Ojalá que, insisto, estés cómodo, estés rico, instalado, tomes algo. Yo me voy a tomar un mezcalito. Ni siquiera sé si... Bueno, cuando yo siguió comunicación, por supuesto, esta idea de beber en los medios de comunicación estaba prohibidísimo, ¿no? No sé cómo esté ahora. Y bueno, en las redes sociales, pues se puede hacer todo, ¿no? Así es que... A ver, vamos a hablar de Oppenheimer, entonces. No importa. A ver, si no has visto la película, no te la voy a spoilear. No te la voy a spoilear porque... Bueno, un poco tal vez... No, no, de verdad, es una película difícil. Es una película difícil de contar. Te van narrando las cosas en un orden que, como tú no domines el tema, sales de ahí sin haberte enterado muy bien. Y cuando te la cuentas a alguien, tal vez tampoco la puedes contar muy bien, ¿no? A ver, la película como tal gira en torno a un juicio, que no es un juicio, ¿no? A una audiencia de credibilidad, de lealtad que se le hace a Roberto Oppenheimer en una comisión del Senado de los Estados Unidos, donde justo se busca ver si es leal a su patria, ¿no? Ese es... Ahorita vamos a hablar de por qué. O sea, a ver, ¿de plano, de verdad, el gobierno de tu país tiene el derecho de decir, voy a hacer una audiencia para ver si eres leal a la patria? Bueno, pues vamos a ver por qué en Estados Unidos en ese momento sí se podía, ¿no? Pero bueno, entonces la película tiene que ser un poco confusa por eso, porque gira en torno a este juicio en 1953, que no es un juicio a esta audiencia, para saber si Robert Oppenheimer, el hombre que ya les dio la bomba atómica, es o no es leal a su patria. Y con ese juicio, que vas viendo también, pues, la podredumbre de la política norteamericana, que es igual hoy y siempre y a lo largo de la historia. Y pues vamos viendo el pasado de Oppenheimer. Vamos entendiendo que el problema, al parecer, tiene que ver con que es acusado de que es comunista. Y uno también podría preguntarse, oye, ¿pero a poco era ilegal ser comunista, no? ¿Se estaba prohibido ser comunista? ¿O cómo es la historia, no? Y, a ver, no, no es que estuviera prohibido, no hay una ley que te prohibiera en los Estados Unidos ser comunista, pero sí que había persecuciones contra los comunistas. Vamos a ver precisamente por qué. Me preguntan si Oppenheimer era gringo. Claro que sí, Robert Oppenheimer nace en Nueva York, de padre alemán, pero él nace en Nueva York. Sí, bueno. Entonces, hay un pasado muy interesante dentro de Oppenheimer, con la idea de su participación o no con los comunistas, su relación o no con la guerra civil española, que por ahí también hay un tema muy interesante. Y, por supuesto, el tema del proyecto Manhattan. Entonces, vamos a poner las cosas un poquito en orden. Insisto, si ya viste la película, espero que aclaremos muchas cosas del contexto histórico. Si no la has visto, no pasa nada. Es una película histórica. No se puede spoilear, de verdad, ¿no? Es película histórica. Al final se mueren todos, como quien dice, ¿no? Bueno, pues entonces... Pasan cosas extrañas. Bueno, a ver, vamos desde el principio. Robert Oppenheimer nace en 1904 en Nueva York. Y es bien importante entender el mismísimo contexto en el que nace. Obviamente, a ver, de una familia de migrantes alemanes acomodados. Robert Oppenheimer es millonario. Robert Oppenheimer no vive, nunca vivió del proyecto Manhattan ni de la academia. Seguro le pagaron muy bien el proyecto Manhattan. Pero Robert Oppenheimer heredó una pequeña fortuna. Por ahí de 1930 heredó algo así como 500 mil dólares, medio millón de dólares. Medio millón de dólares de la década de los 30. No es poca cosa, ¿no? Tenía la vida absolutamente resuelta Robert Oppenheimer. Es bien interesante, en 1904, en Europa, le llaman a este periodo histórico la Belle Epoque. La Belle Epoque, en general, se le llama así al periodo que va el último cuarto del siglo XIX, ¿no? Después de 1871, cuando termina la guerra franco-prusiana. Y Europa vuelve a un periodo de una paz y una estabilidad bastante importante, ¿no? Después de 1871. Y cuando ya la revolución industrial está empezando a generar grandes inventos, grandes descubrimientos, grandes avances tecnológicos. Ay, perdón, problemas con mi manera de beber. Para que se hagan una idea, en la exposición mundial de 1899, de 1900, en París, se presentaron las escaleras eléctricas. Las escaleras eléctricas, como la gran novedad, se presentaron, y la gente estaba pasmada con esto. Coches que corrían a 60 kilómetros por hora. Imagínate, dama. Por aquí alguien dice, claro, Fernando Ramírez, este es el momento de darte cuenta que tú eres la historia de la humanidad. Esto viene en mi novela Locura y Razón. Que mi novela Locura y Razón, no quiero que parezca que meto comerciales en medio de mis pláticas, pero estoy metiendo en comercial. Mi novela Locura y Razón empieza precisamente, precisamente, París. Bueno, el protagonista está en París, pero es el lunes 6 de agosto de 1945. Mi novela Locura y Razón empieza con la detonación de la Segunda Guerra Mundial. Aunque la historia, digo, perdón, con el final, con la detonación de la bomba atómica. Aunque la historia que te cuento en realidad es en la Primera Guerra. Pero bueno, por ahí también Robert Oppenheimer, para que vean que sí, Robert Oppenheimer es uno de mis personajes predilectos. Robert Oppenheimer ya aparece en mis libros. No vayan a pensar que de pronto, como se puso de moda, ahora soy un experto más de Oppenheimer, como pasa ahora que todo el mundo es experto de todos los temas. Pero justo el capítulo 12, me parece, de la Revolución Humana, comienza justo con esa frase de Oppenheimer diciendo, ahora me he convertido en la muerte, en el destructor de mundos. Una frase del Bhagavad Gita, la literatura sagrada del hinduismo, el destructor de mundos, el dios Shiva. En fin, que, ojo, Roberto Oppenheimer es un fanático del hinduismo. Vamos a hablar un poquito de eso también, que es un tema muy interesante. Pero bueno, que entendamos que nace en un contexto de bonanza. Le llaman la bella época, todo el mundo está encantado, todo el mundo, el 15% de la humanidad. La burguesía occidental, básicamente, ¿no? Pero vaya, es una época de optimismo, de fe en el progreso, de confianza, de confianza en la paz. Es una época donde se decía, ya no va a haber guerras, ya nunca más va a haber guerras en Europa. Y la paz de Europa es la paz del mundo. Y entonces, ahora sí, ya viene la paz, ¿no? Era un ambiente, insisto, entonces, de muchísimo optimismo. Y, sin embargo, a ver, para 1900, en el cambio de cinturía, se está diciendo, nunca más va a volver a haber una guerra. Y, vas, en 1914 empieza la Primera Guerra Mundial. Y, a ver, el problema que tenemos con la Primera Guerra Mundial, como con toda la historia, ¿no? A ver, si tú pasaste por la secundaria o la prepa, tú ya sabes por qué empezó la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ya sabes que la Guerra Mundial empezó porque mataron al archiduque de Austria. Es una, a ver, es una de las mayores estupideces que nos cuentan cuando vamos a la escuela. Sobre todo con esta idea que siempre nos dicen de que estudiamos historia para aprender de los errores del pasado y no repetirlos, ¿no? Sin embargo, no podemos aprender de versiones idiotas, ¿no? Porque si la Primera Guerra Mundial empezó porque mataron al archiduque de Austria, lo que nos están diciendo es que la Primera Guerra Mundial fue un accidente. Ya sabes, todos estábamos en paz, todo estaba súper bien, no había ningún problema, todos nos llevábamos bien, nadie quería la guerra, pero mataron al archiduque y entonces todos nos declaramos la guerra. La verdad es que llevan décadas necesitando, buscando una guerra y era menor provocación, pues se lanzaron a ella. Que es lo mismo que pasa con la Segunda Guerra Mundial, que de pronto nos dicen, Ah, claro, empieza el primero de septiembre del 39, cuando Hitler, cuando los nazis invaden Polonia. Y desde cuándo nos importan tanto los polacos, ¿no? Es decir, Polonia fue destruida, desmembrada, repartida en tres entre el Imperio Austriaco, el Imperio Ruso y Prusia, justo para evitar guerras, ¿no? Y es curioso porque además siempre, también si pasaste por la prepa y pasaste los exámenes de historia, pues claro, también dijiste esto, ¿no? Que la Primera Guerra Mundial empezó, la Segunda, perdón, empezó el primero de septiembre del 39 porque Hitler invadió Polonia. Lo que nunca decimos es que la Segunda Guerra Mundial empezó el 17 de septiembre porque Stalin invadió Polonia. Bueno, y es que ese es el tema, ¿no? Es decir, Stalin invade la mitad de Polonia, Hitler invade su mitad, Stalin invade su mitad. Stalin invade su mitad de Polonia, o sea, porque le ha llegado a un acuerdo con Hitler, ¿no? A eso me refiero con su mitad. Y sin embargo, a ver, Inglaterra y Francia, y así nos cuentan la historia de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra y Francia le declaran la guerra a Alemania por invadir Polonia, ¿ok? Vamos a pensar con cierta lógica, ¿no? El primero de septiembre Alemania invade Polonia. El 3 de septiembre, perdón, Alemania invade Polonia. El 3 de septiembre Inglaterra y Francia le han declarado la guerra a Alemania por invadir Polonia. Lo que podríamos asumir de esto es que es incorrecto invadir Polonia y que invadir Polonia es un causus belli, ¿no? Una causa de guerra. Sin embargo, el 17 de septiembre las tropas del Ejército Rojo Stalin, la Unión Soviética, invaden Polonia e Inglaterra y Francia se declaran neutrales ante el asunto y no le declaran la guerra a Stalin. Y es, a ver, a ver, a ver, ¿no estaba mal invadir Polonia? ¿No le estamos declarando la guerra a Hitler porque es terrible lo que hizo invadir Polonia? Entonces, ¿por qué cuando Stalin invade Polonia nos declaramos neutrales y no le declaramos la guerra? Es tremendo, ¿no? Entonces, pensar que la Segunda Guerra Mundial empezó porque Hitler invadió Polonia, pues, también es una tontería. Porque, además, todo depende de dónde estudies, ¿no? Si tú estudias en China, tienes perfectamente claro que la Segunda Guerra Mundial empezó en 1937, porque así lo enseñan en China, cuando Japón invade China. Si tú vivías en la Unión Soviética o en Estados Unidos, tenías muy claro que la Segunda Guerra Mundial había empezado en 1941. Para la Unión Soviética, pues, claro, en junio del 41, cuando los alemanes invaden. Para los norteamericanos, en diciembre del 41, cuando los japoneses atacan por el Harbour. ¿Cuándo empezó? Empezó en 1914. Esa guerra que empezó en 1914 no ha terminado. Pero, ojo, la guerra que empezó en 1914 no ha terminado, ¿sí? Se logra un nuevo reparto del mundo, del Tratado de Paz de Versalles. Un reparto que no deja satisfechos a los poderosos que fueron derrotados, pero no aniquilados, y entonces siguen siendo poderosos, como Alemania. Y entonces lo que vamos a ver es un rearme y una búsqueda de venganzas o de un nuevo reparto, porque no estamos de acuerdo con el reparto que algunos poderosos hicieron en 1919. La Segunda Guerra Mundial es la guerra en la que Estados Unidos es quien decide, ¿no? Quién va a hacer los repartos del mundo y cómo se va a estructurar toda la actividad del planeta. Porque, ojo, Estados Unidos establece el Fondo Monetario, el Banco Mundial, establece Naciones Unidas, establece la OTAN, el Tratado de Bretton Woods, establece toda la estructura financiera económica de la segunda mitad del siglo XX, establece en el patrón dólar. Estados Unidos establece las reglas del juego de todo el planeta en toda la segunda mitad del siglo XX. Eso es ser una potencia mundial, ¿no? Y bueno, a ver, todo lo que pasa hoy en día es que, pues, no todo el mundo está de acuerdo con que Estados Unidos tenga ese poder, porque habría de tenerlo. Podríamos pensar que la guerra acabó en 1945 con el suicidio de Hitler, si es que tal cosa pasó, pero la rendición de Alemania y con la rendición de Japón, con las bombas atómicas, ¿no? El tema de Oppenheimer. Pero la verdad es que la guerra no terminó, porque en ese momento la Unión Soviética y Estados Unidos, que fueron aliados toda la Segunda Guerra Mundial, ya son enemigos y ya está claro que son las dos potencias que han sobrevivido a la guerra y que son las dos potencias que ahora pretenden dominar el mundo. Y entonces la Segunda Guerra, la Guerra Fría, no es otra cosa más que eso. Las dos potencias sobrevivientes viendo con qué se queda cada quien, ¿no? Y claro, lo que tenemos en el periodo de 1989-91, con la caída del Muro de Berlín y de la Unión Soviética, es el triunfo absoluto de los Estados Unidos. El triunfo momentáneo, pero absoluto, de los Estados Unidos, porque derrota por completo, destruye a la potencia con la que se debatía el planeta, que es la Unión Soviética. Entonces, claro, lo que tenemos a partir de 1991 es un periodo que, en el que hubo cierta serenidad, paz, tranquilidad y prosperidad, porque claro, con una única potencia que se impone en todo el planeta, pues hay algo parecido a la paz. Y sin embargo, como el planeta y el mundo y la existencia y la historia nunca dejan de moverse, pues bueno, a ver, Rusia se recompuso, China se recompuso, el Islam nunca se termina de recomponer, pero ahí está siempre dando su batalla, y de pronto vuelve a haber un choque de potencias. Y eso es lo que tenemos hoy en día, ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar de la guerra. Ah, porque además está padrísimo, también estoy jugando a monetizar, y entonces hay temas que no puedes mencionar. Está padrísimo. La censura del siglo XXI es una cosa maravillosa, ¿no? Entonces, pues nada, hay guerras que no pueden ser mencionadas. Es una cosa apasionante. Oppenheimer crece entonces en un ambiente de bonanza absoluta, tiene una confianza absoluta en el capitalismo, en el progreso, en el liberalismo, etc. Pero justo en este ambiente de confianza absoluta que se rompe por completo con la Primera Guerra Mundial, aunque ojo, la Primera Guerra Mundial no fue mundial, ¿no? Es la Gran Guerra de Europa. Estados Unidos sigue viviendo una bonanza absoluta durante la Primera Guerra Mundial y luego durante la década de los 20. Entonces Oppenheimer crece en un ambiente de bonanza absoluta. Ojo, también es un ambiente fundamental en el terreno de la ciencia. No olvidemos, a ver, Albert Einstein. Einstein es fascinante porque, a ver, Einstein nació en 1879, tuvo una carrera muy tardía. Para 1905, estamos hablando de que tiene ya treinta y tantos años, Einstein trabajaba en la oficina de patentes de Berna, Suiza. A ver, en un trabajo que le daba mucho tiempo para pensar, ¿no? No, a ver, un genio como Einstein trabajaba en la oficina de patentes de Berna, Suiza. Tenía mucho tiempo de pensar y en 1905 publica su teoría de la relatividad especial. Sigue haciendo sus estudios y en 1915 publica su teoría de la relatividad general. Entonces, justo todo el principio del siglo XX, justo hasta llegar a la Primera Guerra Mundial, es el periodo en el que Einstein está destruyendo los cimientos de la mecánica clásica, de la física newtoniana, de las ideas newtonianas sobre la gravedad, de la gravedad como una fuerza, cuando está en la plantea como una curvatura del espacio-tiempo. Entonces, está generando una gran revolución científica que también es la... A ver, Einstein, sin saberlo y sin quererlo, porque luego renegó mucho del tema, pues también es como el padre o el abuelo, el abuelo de la física cuántica. Son los postulados de Einstein los que luego le van a permitir a genios como Warner Heisenberg, como Niels Bohr, como Max Planck, que es el padre de la mecánica cuántica, desarrollar esta física cuántica, ¿no? Entonces, es bien importante, es una época de revolución económica en cuanto al capitalismo, que parece haber triunfado sobre el socialismo y el comunismo. A ver, el socialismo y el comunismo como idea intelectual, pues vienen desde la Revolución Francesa, y fue la gran moda intelectual todo el siglo XIX. Y sin embargo, para finales del siglo XIX, antes de la Revolución Soviética, ya a principios del XX, ya todo indicaba, ¿no?, que el comunismo y el socialismo eran sueños de obvio, eran sueños guajiros de algunos muy desorientados, y ya nadie confiaba en que eso pudiera suceder, hasta que luego llega la Revolución Soviética, ¿no? Entonces, hay mucha confianza también en esto. Es, aparentemente, está llegando la época de oro, de la democracia, y hay mucha confianza con el tema de la democracia. Tenemos una revolución industrial que se ha convertido en una revolución tecnológica que nos ha dejado escaleras eléctricas y cosas de ese tipo, y la gente está encantada con eso. Tenemos una revolución científica y la gente no está tan encantada con eso. Y los científicos tradicionales tampoco, porque... A ver, ¿cómo está pasando ahorita? Todavía no se nota, pero con el telescopio James Webb, que fue mandado al espacio ese año y medio, ya se desmoronó toda la teoría del Big Bang. Ahora hay que ver de qué se vuelve a tratar toda esta historia. Algo muy similar está pasando en el cambio del siglo XIX al XX con Einstein y con la física cuántica. En fin, va a estudiar en Harvard, Oppenheimer... A ver, ojo, Oppenheimer es un genio. Es un genio poco conocido de la física cuántica. Solo se le conoce por el planeta Manhattan. Tiene otras cosas. Ahorita platicamos un poquito de ellas. Oppenheimer hablaba varios idiomas, hablaba lengua... A ver, hablaba sánscrito. Era un fanático del hinduismo y para poder leer la Bhagavad Gita en sánscrito, pues se puso a aprender el sánscrito. ¿Qué cosa? A ver, el sánscrito que no es nada fácil, que además es una escritura completamente diferente, antiquísima y todo eso, para poder entender la literatura del hinduismo. Y hay quien dice que tal vez por eso Oppenheimer no... No fue tan famoso como otros, como Heisenberg o como Bohr, como el propio Einstein, que porque era un hombre con tantos intereses, también tocaba el piano y un poco el violín y coleccionaba arte, con tantos intereses en diferentes temas y con tantos intereses dentro de la propia física, que nunca pasaba demasiados años concentrado en un solo tema, que es lo que hacen los grandes genios, ¿no? Aunque también hay quien dice que si hubiera vivido más tiempo y le hubiera tocado ver en vida los experimentos que corroboraron sus teorías, le hubiera tocado el premio Nobel, que evidentemente no le tocó. En fin, entonces, es un genio. Entra a estudiar a Harvard, se va a graduar en tres años como químico. Es lo primero que estudia, química. Se va a graduar en tres años, precisamente porque es un genio. Le interesa mucho la física cuántica y le va a interesar, o él va a pensar él, la física experimental y la física cuántica. Y entonces se va a Europa. Se va a Europa porque en Estados Unidos la física cuántica no pega y no es realmente algo que en las universidades guste. Entonces va a Europa, donde la física cuántica, sobre todo en Alemania, es la gran revolución. Me preguntan si Oppenheimer estudió filosofía. No, no formalmente, pero estudió filosofía toda su vida. En fin, ¿qué quiere decir? A ver, a él le interesa, él piensa que le interesa la física práctica, la física experimental, pero finalmente se da cuenta que es muy malo en el laboratorio, que es muy patoso manejando aparatos, y entonces se decide por la física teórica. Es bien importante entender estas diferencias. La física teórica es la que hace Sheldon Cooper, ¿no? Es decir, los físicos teóricos, que es lo que vemos en la física cuántica, son los que tienen, tienen que ser muy creativos, son geniales, son los que generan las teorías, tienen las ideas, hacen los, bueno, analizando un montón de datos en el espacio, hacen las ecuaciones, postulan hipótesis y demás, ¿no? Y ya, esa es su chamba. El físico práctico, el físico experimental, es el que, y también tiene que ser bien creativo, es, tiene que idear experimentos que permitan mostrar teorías. A ver, los agujeros negros de Stephen Hawking, el primero que los postuló fue Robert Oppenheimer. No les llama agujeros negros, pero el primero que postuló, lo que finalmente hoy se llama agujero negro, es Robert Oppenheimer, como teoría. Y no le tocó ver que nadie la pudiera corroborar en la práctica. Entonces, es solo una teoría. No te puedes ganar un premio noble por una teoría, por elegante que sea tu teoría, ¿no? Entonces, y eso le va a pasar con muchas cosas. Pero bueno, se va a estudiar a Alemania, llega en 1926 con 22 años. Va a estudiar con grandes físicos de la época, Max Born, Paul Dirac, y se va a doctorar en física en un año, básicamente, porque es un género. Entonces, se va a doctorar en un año. Bueno, por ahí con alguno de sus maestros, con Max Born, genera algunas teorías, la aproximación Max Born, que tiene que ver... A ver, la aproximación Max Born es una cosa muy rara. Piensa en el átomo, ¿no? Piensa en el átomo que tiene el núcleo, ¿no? Formado por neutrones y protones. Y los electrones, que a ver, en la escuela nos lo enseñaron como si fueran planetas girando alrededor de un sol, que no es lo que son. Son más bien como cargas eléctricas, ¿no? Pero justo lo que va a plantear Oppenheimer es la relatividad. Dice, a ver, el electrón es muy rápido en relación con el núcleo. Y entonces, el planteamiento de Oppenheimer es desde el punto de vista del núcleo, el electrón aparece y desaparece como una carga por lo rápido que se mueve. Desde el punto de vista del electrón, el núcleo, aunque esté en movimiento, está estático. Por lo rápido que se mueve uno y lo despacio que se mueve el otro. Por eso forman cuerpos electromagnéticos que se conforman como átomos. En fin. Sí que tiene traparo, pero insisto, es un físico teórico que no fue demostrado en vida. Entonces, por eso, al final no fue tan famoso. Regresa a Harvard de 23 años, en 1927, como físico-matemático, como físico-teórico, como el único experto norteamericano en mecánica cuántica. Eso le va a dar mucho prestigio, por supuesto. Y se va a ir a California, no se va a quedar en Harvard, porque en California le ofrecen clases tanto en el Caltech como en Berkeley. Entonces, bueno, empieza su carrera académica, que no es su fuerte porque es muy introvertido y no le gusta a la gente. Pero bueno, en la década de los 30, la década de los 30 es la que es fundamental para entender todo el tema de Oppenheimer. Por un lado, a nivel teórico, él es cuando tiene, bueno, es su década de máximo trabajo. Es la década que lo hace famoso e importante como para que le ofrezcan dirigir el experimento, ¿no? Bueno, el proyecto Manhattan. En la década de los 30, hace una teoría sobre los campos cuánticos, de donde brotan las partículas, de donde brota la existencia. No vamos a hablar ahorita de eso. Hace las teorías de los rayos cósmicos. Hace experimentos de electroscopía. Es claro, cuando bombardeas un material metálico, haces que la radiación salga. Y entonces se preguntan mucho si la materia existe, porque lo que está planteando la física cuántica es que la materia más bien es energía condensada, ¿no? Que es el principio de la bomba atómica, ¿no? Tú bombardeas núcleos atómicos y entonces los separas, ¿no? Fisión atómica. Al retomar vamos a aprender. Es importante entender la diferencia entre la fisión atómica y la fusión atómica. La fisión es bombardear el núcleo, separarlo, y ahí liberas, al bombardear esa materia, liberas la energía de la bomba nuclear, ¿no? Bueno, y hace sus teorías del colapso gravitatorio. Colapso gravitatorio es a lo que luego Stephen Hawking le llamó, y lo demostró, agujero negro, ¿sí? El colapso gravitatorio. También es de los pioneros del positrón. El positrón es un electrón con carga positiva, una partícula virtual muy extraña. En fin, o sea, que sí, que sí es un genio, que entendamos eso, ¿no? Y que sí es muy importante, y que la década de los 30 es una gran década para él en la parte académica, en la parte científica, en la parte teórica, y en la parte, y en todo lo demás. En 1936 es cuando conoce, esta sí que aparece en la película, a Jen Tatlock. Jen Tatlock, a ver, era una mujer muy inteligente, Robert Oppenheimer, si algo que tampoco se le daba muy bien convivir con las mujeres, y si algo le atraía a Robert Oppenheimer, era precisamente la inteligencia. Pero a ver, ¿qué pasa? Jen Tatlock es una mujer que está afiliada al Partido Comunista Norteamericano. Y aquí es donde es bien importante entender qué demonios está pasando. A ver, les había dicho hace rato, para el comienzo del siglo XX parecía que el comunismo había sido un sueño de opio, ya iba de salida. Ninguna revolución comunista del siglo XIX triunfó. Está ya en el terreno de las utopías que nunca se van a poder lograr. ¿Cuándo? En el proceso de la Primera Guerra Mundial, en la que entra el Imperio Ruso con Inglaterra y con Francia, Rusia se muere en la guerra. Después de 10 millones de muertos, Rusia muere en la guerra. Los propios generales, la propia iglesia ortodoxa rusa, la propia aristocracia y el propio parlamento ruso, la Duma, todos dejan de obedecer al zar y en ese momento deja de existir el imperio ruso. El zar abdica, el zar Nicolás II Romanov abdica el primero de marzo de 1917. Rusia se convierte en un estado fallido. Algunos proclaman la república, se forma un gobierno provisional, pero Rusia muere en la guerra. Y es en este contexto en el que los bolcheviques de Lenin toman el poder, en octubre de 1917. Lenin toma el poder, proclama, bueno, después de una guerra civil de cinco años, proclama en 1922 la Unión Soviética como, y así lo deja muy claro, es el primer país comunista marxista de la historia. O sea, Lenin lo declara de esa manera, ¿no? Lo que Marx planteó finalmente se ha hecho realidad. Esto convierte a Lenin en el nuevo gran líder mundial de la intelectualidad de izquierda, de los movimientos de izquierda y de la revolución de izquierda. Es bien importante ubicar otra cosa, y es que dentro del discurso marxista y vacuninista, Mijail Bakunin es otro de los grandes intelectuales de izquierda, y bueno, hay varios, pero dentro de todas las intelectualidades de izquierda y todas las teorías socialistas y todas las teorías comunistas y demás, en todas se plantea, si algo tienen en común es que todas hablan de una revolución proletaria internacional. No están de acuerdo si debe ser a través del anarquismo, del sindicalismo, del individualismo, del comunismo, del socialismo, de la socialdemocracia, del autoritarismo. Hay muchas teorías, pero todos están de acuerdo, y ese es un planteamiento marxista, en que la revolución proletaria, la revolución comunista es mundial. Eso implica, Lenin ha tomado el poder en Rusia, de ahí crea la Unión Soviética, y ahora, desde ahí, y aprovechándose de ese poder y ese presupuesto, va a financiar revoluciones comunistas en el resto del mundo. Esto es fundamental, ¿sí? A ver, Inglaterra, Francia, Estados Unidos. ¿Cuál es la postura de ellos cuando los bolcheviques toman el poder y crean la Unión Soviética en 1922? No confían en que el proyecto vaya a progresar. A ver, número uno, a ver, bueno, número uno. En la guerra civil rusa, Inglaterra, Francia y Rusia mandaron, Inglaterra, Francia y Estados Unidos, mandaron tropas a Rusia a luchar contra los bolcheviques. En 1918, es un dato que casi nadie sabe, pero en 1918, hubo un ejército norteamericano en Siberia, combatiendo contra el ejército rojo de Lenin. La pregunta es si hay que ser comunista para leer a Marx, ¿no? Por supuesto que no es fundamental, importantísimo leer a Marx. Es brillante Marx. Explica la realidad del siglo XIX, no la de hoy. Es bien importante tener claro eso, nada más, ¿no? Es decir, ni Inglaterra, ni Francia, ni Estados Unidos, ni las potencias capitalistas de la época quieren que la Unión Soviética nazca. Y una vez que nace, no quieren que prospere. Y no le apuestan a que prospere. No creen que vaya a prosperar. Ahora, luchan contra ella. Ahora, ¿qué pasa? Es más importante para estas grandes potencias consolidar el orden mundial en Versalles y repartirse el Occidente y demás, que luchar contra la Unión Soviética. Porque además hay otra cosa, ¿eh? Es como decir, no me caen bien los bolcheviques. No quiero a los bolcheviques en el poder. Los bolcheviques son peligrosos, pero más peligroso es que nadie tome el poder en Rusia. Eso es fundamental, ¿sí? Más peligroso es que nadie tome el poder. Entonces, eventualmente, empiezan los reconocimientos, ¿no? A Lenin no lo reconoció prácticamente ningún país. ¿Por qué? Porque Lenin está obsesionado con el tema de la Revolución Comunista Internacional. Cuando tome el poder Stalin, en 1924, él le va a anunciar al mundo, a Europa y Estados Unidos, pues, que él ha renunciado a la idea de la Revolución Comunista Internacional, que su objetivo es consolidar el comunismo en la Unión Soviética y que no le interesa exportar la revolución. Esas declaraciones de Stalin, más la aceptación de que estos ya tomaron el poder y sí lo lograron y la Unión Soviética va, pues, hace que entonces los países empiecen a reconocer a la Unión Soviética de Stalin. Y entonces, ahora sí, Francia reconoce a la URSS, Inglaterra, bueno, el Reino Unido reconoce a la URSS, Estados Unidos reconoce a la URSS, y bueno, pero es una cosa muy rara porque es, reconozco a la URSS, así tengo un interlocutor, ¿no? Así tengo con quién tener la relación, reconozco a la URSS, pero no confío en ellos, ¿no? Reconozco a la URSS y me sirvió la frase esta de Stalin de que no pretende exportar la revolución, pero no confiamos en él. Ese es el tema, no confiamos en él. Y entonces, ¿qué ocurre? El comunismo vuelve a ponerse de moda intelectualmente, porque los bolcheviques toman el poder, es decir, esta idea que parecía destinada al basurero de la historia, finalmente ha logrado triunfar en una revolución, tomar el poder y crear un país comunista marxista, que está apoyando a todos los demás, ¿no? Entonces, se reviven los sueños comunistas, se crea una tercera internacional, otra vez empieza a haber movimientos comunistas, surgen partidos comunistas por todo el mundo, que ahora tienen apoyo de la Unión Soviética, porque esa es la otra, ¿eh? No voy a exportar la revolución, pero surgen partidos comunistas en todos lados. A ver, en toda la América Hispana, hasta en Estados Unidos, hasta en Canadá había partidos comunistas. Entonces, en Canadá, en Estados Unidos, en toda la América Hispana y en toda Europa hay partidos comunistas. Y cada partido comunista es un hervidero de espías al servicio de Stalin. Y eso lo saben todas las potencias y todos los países, ¿no? Entonces, cada partido comunista en cada país es vigilado por el gobierno. ¿Sí? Entonces, claro que Estados Unidos vigilaba al Partido Comunista Norteamericano. Bueno, ellos vigilaban a todos los partidos comunistas, ¿no? Pero el gobierno mexicano vigilaba al Partido Comunista Mexicano y el francés al Partido Comunista Francés, es porque son nidos de espías stalinistas, ¿no? Pero va a pasar otra cosa. La intelectualidad de izquierda va a ser cada vez más crítica con Stalin. Porque cuando murió Lenin, en 1924, hay dos posibles herederos, al que todo el mundo asume como el gran genio intelectual. El heredero mental de Lenin, el heredero ideológico, el genio intelectual, Lev Davidovich Bronstein, ¿no? Leon Trotsky. Los intelectuales comunistas están alrededor de Trotsky, que es un gran genio intelectual. Stalin es un barbaján que tomó el poder, ¿no? O sea, Stalin es como si Gerardo Fernández Noroña tomó el poder. Y entonces, la intelectualidad de izquierda no se lleva bien con Stalin. Los grandes intelectuales de izquierda, como George Orwell, por ejemplo, serán grandes críticos de Stalin. Los grandes marxistas, como Theodor Adorno y Max Horkheimer, serán grandes, grandes, grandes críticos de Stalin. Y pasa otra cosa que no hay que olvidar. Al final de la década de los 20, triunfa en España la Segunda República. Y la Segunda República, la República Española, va a ser fundamental también en este tema de las izquierdas, porque es una república socialista. Lo que ha pasado en España es que la coalición de izquierdas ha ganado unas elecciones municipales en todos los municipios, o la inmensa mayoría de los municipios españoles, a grado tal que han presionado para que el rey se vaya de España. Y entonces se ha proclamado la república, una república de izquierda. Y entonces, así como en su momento el triunfo de Lenin y la creación de la Unión Soviética fue considerado como el gran triunfo de la izquierda, la revolución proletaria finalmente ha tomado el poder, hemos triunfado. Luego viene la decepción de que Stalin simplemente es un vil y vulgar dictador que no tiene nada que ver con el comunismo, y entonces, cuando triunfa la República Española, es otra vez la gloria, el triunfo, porque además la Unión Soviética implicó una revolución y cinco años de guerra civil. Y para cuando surge la República Española, al parecer surge además por la buena. Esa es la maravilla, es decir, el rey Alfonso se va. El rey se va y se proclama la república y empieza a funcionar la república. Y entonces, claro, es la maravilla de decir, lo logramos y por la buena, sin revolución y sin guerra civil. El problema es que la República Española, a ver, hay que decirlo y es bien importante, es el gobierno legítimo de España, sobre todo porque el rey se va, pero eso no quita que haya sido un gobierno profundamente caótico, muy inestable, con una clase política muy poco madura, tanto en la izquierda como en la derecha en España, que nunca fueron capaces de negociar porque están envueltos en conflictos ideológicos, y la verdad es que fue un gobierno que funcionó muy mal. Claro, sigue siendo el gobierno legítimo, pero ese es el pretexto con el que empieza el levantamiento de Franco, que a ver, hay que entender, Franco no pretendía a una guerra civil, por supuesto, Franco pretendía dar un golpe de Estado y arrebatarle el poder a la república, en teoría, para dárselo a Juan, al que hubiera sido el rey Juan, el padre de don Juan Carlos, que nunca fue rey. Pero como no le funciona, pues esto se convierte en una guerra civil que va a durar tres años. Ahora, la izquierda que crea la República Española es una izquierda muy intelectual. Esta es otra época de oro de la izquierda. En el siglo XIX y en la República Española hasta el XX, estaba muy claro que el izquierdista tenía un compromiso con ser un maldito genio intelectual. No como los izquierdistas de hoy que están comprometidos con la ignorancia y su promoción. El comunista de verdad estaba comprometido con la inteligencia. A ver, no necesariamente con una buena administración de las cosas públicas, pero finalmente, por lo menos se ve una intelectualidad, una búsqueda del conocimiento. La idea de los proletarios tenemos que ilustrarnos para poder tomar el poder, no la idea de que los ignorantes tomen el poder. Eso es lo que terminó en el siglo XXI, todo este desmán, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, la República Española le dio un nuevo impulso a la intelectualidad de izquierda. Este es el contexto en el que Robert Oppenheimer conoce a su novia, a Jen Tatlock. Hay un partido comunista en Estados Unidos, como en todo el mundo. Y en el partido comunista hay tertulias intelectuales, y hay conspiraciones, y hay reuniones, y hay todo. Pero, es curioso, si bien la fuente de financiamiento de todos los partidos comunistas es la Unión Soviética y Stalin, la fuente de intelectualidad de los partidos comunistas es la República Española. Entonces, es muy interesante porque, a ver, Robert Oppenheimer nunca se sumó al partido comunista. Lo que es un hecho es que su novia es comunista, a partir de 1936 y hasta que lo llamaron para el proyecto Manhattan, él fue novio intermitente, porque está en una mujer muy intermitente, de Jen Tatlock, y con ella y por ella se acercó al partido comunista. Y como es un gran intelectual y un gran filósofo también, Robert Oppenheimer, pues le encantó la onda de debatir, de dialogar y de hacer filosofía, y por eso siguió yendo a las reuniones. Pero no le interesaba meterse, porque dice, a ver, yo no soy activista, yo soy intelectual, me interesa la discusión. Sin embargo, claro, cuando ya la República cae después del golpe fallido de Franco y comienza la Guerra Civil Española, claro, viene el drama humano de la Guerra Civil Española y los exiliados republicanos y bueno. Y entonces, en muchos partidos comunistas de muchos países, entre ellos Estados Unidos, se recaudan fondos para apoyar a los exiliados republicanos. El Partido Comunista Norteamericano no fue la excepción. Y como Robert Oppenheimer es un hombre tan brillante que está desconectado del mundo y tiene una fortuna heredada que le permite ya no preocuparse de nada el resto de su vida, Robert Oppenheimer empieza a mandar, de su fortuna personal, muchísimos fondos para ayudar a los exiliados españoles. Eso es básicamente lo que hace Robert Oppenheimer en la década de los... Entonces, en la década de los 30, como quien dice, por un lado es su gran trabajo intelectual, genera una serie de teorías y demás que no serán demostradas. También es su gran época intelectual porque está de lleno en la intelectualidad de izquierda, participando con los comunistas a nivel intelectual, nunca a nivel revolucionario, nunca siendo parte del partido. Su novia sí, su hermano sí, nada de eso lo va a ayudar más adelante. Y también es una época de profunda introspección religiosa en Robert Oppenheimer, es cuando se clava en el estudio del sánscrito y en la lectura del Bhagavad Gita, y es cuando empieza a comprender el hinduismo. Ya tendré que dejarles para otra plática, es bien interesante, Robert Oppenheimer genera la teoría de los campos cuánticos, él es un fanático del hinduismo, y hace poco leyendo un libro de física cuántica, llega a la conclusión de que el trimulti hindú, Brahma Vishnu y Shiva, son el campo electromagnético, el electro débil y el electro fuerte. Pero bueno, la brillantez de los hindús vamos a dejarla para otra ocasión. Entonces, una década completísima, ¿no? Gran trabajo teórico, físico teórico, gran trabajo intelectual, comunista, filosófico, gran trabajo espiritual, gran trabajo de introspección en la traducción, él tradujo a la Bhagavad Gita del sánscrito al inglés. O sea, sí estamos hablando de una mente, de una mente proverbial, ¿no? Pero claro, entonces, el gobierno de Estados Unidos, que tiene espías por todos lados dentro de su propio país, porque, a ver, hay partido comunista en Estados Unidos. ¿Por qué le preocupa eso al gobierno de Estados Unidos? Porque Estados Unidos sabe que el partido comunista es un nido de espías soviéticos. Y sabe que, claro, que se busca exportar la revolución. Entonces, se sabe que el partido comunista necesariamente es una fuente de conspiraciones que eventualmente puede generar problemas de desestabilización política y hay que tenerlos vigilados. Como el comunismo prácticamente tenía un cariz de religión, existe esta idea de ver, es que no importa si eres norteamericano, si eres comunista, estás con los soviéticos, ¿sí? Es esta idea de que la lealtad comunista es tal, que, a ver, así es en general, ¿eh? Que la lealtad... Y esto es lo que le preocupa, que la lealtad comunista se enseña tan bien y de forma tal y se introyecta tanto que queda por encima de la lealtad nacional. Y que, entonces, si eres comunista, no eres confiable en tu identidad nacional. Todo esto está en el entorno de Robert Oppenheimer. Y, sin embargo, es el hombre más brillante de Estados Unidos. Eventualmente lo necesitan. Por eso lo contratan y lo espían toda su vida, por supuesto, ¿no? Entonces, pues aquí está la cosa, ¿no? Participa con los exiliados, está en movimientos antifascistas, manda dinero para los exiliados españoles y demás. En fin. Y así va todo esto cuando, el 23 de agosto de 1939, 23 de agosto, una semana antes de la invasión a Polonia, ocurrió uno de los acontecimientos más importantes de la Segunda Guerra... Bueno, que va a generar también la Segunda Guerra Mundial. El Pacto Ribbentrop-Molotov. A ver, estamos en una Europa donde tienes una Europa occidental coqueteando con la democracia. Tienes una Europa central, más España, afianzada en el fascismo. Tienes una Europa oriental, imperio ruso, convertido en Unión Soviética, afianzado al comunismo. Tienes tres esquemas. Tienes la democracia, tienes el fascismo y tienes el comunismo. Los fascistas, vamos a pensar en Mussolini y en Hitler, son declarada y abiertamente anticomunistas. De hecho, por eso surge el fascismo, en contra del comunismo. Por añadidura, los comunistas son declarada y abiertamente antifascistas. Eso quiere decir que Stalin y Hitler son, en teoría, enemigos naturales. Todos los fascistas saben que tienen que odiar a los comunistas. Todos los comunistas saben que tienen que odiar a los fascistas y de pronto el líder de los fascistas y el líder de los comunistas llegan a un acuerdo. En el pacto Rubentrop-Molotov, la Alemania nazi y la Unión Soviética de Stalin firman un acuerdo de paz y no agresión y armonía y amistad por cinco años. Es decir, la Unión Soviética y los nazis se dicen durante cinco años no nos vamos a molestar. Esto decepcionó tanto a nazis como a comunistas. Pero, ¿por qué se da este pacto? Hitler está listo para una guerra. Hitler quiere conquistar todo lo que él considera territorio alemán. Es decir, donde se habla alemán. Territorio fundamental de habla alemana es Alsacia y Lorena, ese territorio que Alemania pierde ante Francia en la Primera Guerra Mundial y que Francia perdió ante Alemania en la Guerra Franco-Cruciana y que Alemania perdió ante Francia en la Guerra de los Treinta años. Y en fin, ¿no? Hitler se quiere quedar con Alsacia y Lorena. Sabe que tiene que atacar a Francia. Quiere evitar necesariamente tiene que evitar la tragedia de la Primera Guerra Mundial. La tragedia para Alemania en la Primera Guerra Mundial fue que estuvo en guerra al mismo tiempo en dos frentes. Estaba en guerra al mismo tiempo con Francia y con Rusia. Hitler quiere evitar eso a toda costa. ¿Qué hace entonces Hitler? Dice, a ver, llegó a un acuerdo con Stalin, firmó un acuerdo de no agresión con él donde básicamente le digo a Stalin voy a mover tropas a Polonia pero no voy por ti no me interesa Rusia ni la Unión Soviética solo quiero la mitad de Polonia que creo que me corresponde así es que no te preocupes. Es más, Stalin ¿por qué no te quedas tú con otra mitad de Polonia? Para que estés seguro de mis buenas intenciones. Y entonces llegan a un acuerdo para repartirse Europa Oriental. ¿Sí? ¿Qué está buscando Hitler? Cerrar un frente oriental. Asegurarse que no va a tener un frente oriental y poder lanzar todo su poder contra Francia. Eso es lo que va a lograr. ¿Sí? ¿Por qué Stalin lo firma? Porque Stalin que es un paranoico mató a 10 millones de rusos en la década de los 30 y mató prácticamente a todos los oficiales de su ejército porque pensaba que lo querían destituir. Entonces Stalin no tiene ejército. Y de pronto Hitler y Stalin a ver, Stalin está viendo la guerra a lo lejos, ¿no? Stalin no se piensa meter. Y de pronto llega Hitler que es la gran amenaza de Stalin a decirle oye, te ofrezco que por cinco años seamos cuates y Stalin dice bah, yo no sé cuándo me va a traicionar pero acabo de comprar tiempo. Y por eso firman ese pacto. Una semana después primero de septiembre los nazis invaden Polonia y según esto por eso empieza la Segunda Guerra Mundial. El 17 de septiembre los soviéticos invaden su parte de Polonia. Nadie dice que por eso empieza la Segunda Guerra Mundial. Y empieza una guerra que no le interesa mucho a Estados Unidos. Empieza una guerra muy rara donde Hitler invade Polonia el primero de septiembre. En respuesta Inglaterra y Francia le declaran la guerra a Alemania el 3 de septiembre. Y comienza un periodo que hoy los historiadores llaman la guerra falsa porque si bien Inglaterra y Francia le declaran la guerra a Hitler se la declaran pero no se la hacen. Le declaran la guerra pero no mandan tropas no mandan ejércitos no hacen nada. Ya te declaré la guerra pero que nadie se mueva. Y entonces bueno viene una parte fascinante en la que Hitler se apodera de Europa en unos cuantos meses. Es decir el resto de septiembre Hitler se atrinchera en Polonia y establece toda su línea en Europa Oriental hasta donde él pretende que debe llegar y a donde no pueden pasar bajo ninguna circunstancia los comunistas. Entonces se va a afianzar en Austria que ya se había anexado se va a afianzar en Chicoeslovaquia que ya había invadido se va a afianzar en su mitad de Polonia y entonces va a hacer una gran línea contra los nazis. En eso se le va el resto del 39 a Hitler. En el 40 a ver enero, febrero, marzo igual que hoy no hay guerra ¿por qué? porque el invierno no lo permite. En abril del 40 invade Dinamarca y Noruega y Suecia le abre las puertas ni me invadas ¿qué quieres de mí? ¿Qué le falta? Francia el 14 de mayo empieza la entrada de Hitler en Francia y el 14 de junio Francia ya se rindió Francia estuvo cuatro semanas en la segunda guerra mundial es decir que para junio del 40 Hitler es amo y señor de todo. Y Estados Unidos no está tan preocupado Francia está rendida eso es preocupante Inglaterra pues es el caballito de batallas Inglaterra échale ganas y Estados Unidos ve a la distancia y así se les va todo el 40 y así se les va medio 41 en el 41 pasa pues el gran error el error fundamental de Hitler ¿no? Cuando Hitler se siente absolutamente seguro en Europa Occidental es cuando dice ha llegado el momento de traicionar a Stalin y comienza la operación Barbarroja en el verano de 1941 la invasión a la Unión Soviética en un frente abierto de 3000 kilómetros y claro Stalin que lleva dos años preparándose para esa traición en cuanto viene la invasión a la Unión Soviética pues bueno a la Unión Soviética comienza su guerra contra los nazis y ahí es cuando Roosevelt en Estados Unidos dice ahí está yo ya no me tengo que meter Hitler acaba de cometer su gran error Hitler ahora tendrá que pelear con los rusos y de pronto es una maravilla porque es el enemigo de mi enemigo es mi amigo entonces ahora vamos a ser aliados de Stalin pero que Stalin se mate contra los nazis y a veces en el proceso se nos matan los dos y luego viene diciembre del 41 ataque a Pearl Harbor y finalmente Estados Unidos ya entra de lleno en la guerra cuando Estados Unidos entra de lleno en la guerra que a ver entra por el tema de Japón fíjate a ver es que los europeos son tontos y todavía no entienden a Estados Unidos no le interesa Europa no le interesaba en la primera guerra mundial no le interesaba en la segunda guerra mundial y desde luego no le interesa en la tercera guerra mundial no le interesa ahorita a Estados Unidos le interesaba como le interesa hoy el océano pacífico entonces Estados Unidos tiene una guerra con Japón y está concentrado en la guerra con Japón y está dejando que Stalin ponga 25 millones de muertos para que sea Stalin el que cabe con los nazis sin embargo desde que empieza la guerra en Estados Unidos en 1941 es cuando comienza oficialmente el proyecto se empieza a hablar de la bomba se habla del proyecto Manhattan el proyecto Manhattan se inaugura formalmente en 1942 proyecto Manhattan es el nombre entonces secreto hoy no evidentemente del proyecto para hacer la bomba el proyecto Manhattan fue del 42 al 46 obviamente es un proyecto militar lo dirige un militar está en la película de Oppenheimer el general Leslie Grobs pero necesitan un genio científico aunque sea civil y el mayor genio científico y el que entiende la relatividad y la física cuántica es Robert Oppenheimer imagínate el problemón a ver tenemos a un genio del tamaño de Einstein tenemos a un genio que nos puede armar una bomba atómica oye pero es comunista y así de no 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 es comunista solo tiene una novia comunista y un hermano comunista y amigos comunistas y se lleva con comunistas y platica con comunistas pero no es comunista y claro a ver lo investigan y hablan con él y lo interrogan y en general la convicción de prácticamente todos va a ser pues sí parece que no es o sea es decir pues efectivamente está rodeado de comunistas pero 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 ya o sea pero en serio no le entra me preguntan por qué Einstein hizo la bomba Einstein se hizo muy tonto para hacer la bomba Einstein seguramente hubiera podido Einstein se hizo muy tonto vaya hasta el movimiento sionista le pidió a Einstein que colaborara para hacer una bomba nuclear y Einstein también se hizo tonto entonces imagínate pues el genio que tienes pues es comunista pero tienes que ver cómo le das para confiar en él porque porque no tienes a nadie más y pues ya está y pues bueno va a ser bien interesante porque ponen a Robert Oppenheimer al mando de la parte científica del proyecto Manhattan pero durante todo el tiempo que él fue líder del proyecto Manhattan lo espiaba el FBI y el servicio secreto interno del propio proyecto Manhattan es decir lo espiaba el FBI y el general Leslie Bruce que lo contrató lo espiaron todo el tiempo y a ver en algún momento el desgraciado sí se escapó a ver a Jen Tatlock a su novia comunista a ver él no quería ir a ver a comunistas quería ver a su novia y tener sexo con ella pero pues de pronto es ah se fue a ver a sus camaradas y está el tema de que nos espían y está el tema de que el proyecto Manhattan involucra a canadienses y a británicos y está el tema de que el espía resultó ser británico pero claro cuando de pronto resulta que los soviéticos y los nazis tienen también ciertos datos es a ver dónde está el espionaje y si los y si Stalin tiene cualquier dato cualquier avance en el tema nuclear pues debe ser culpa de Oppenheimer porque es un maldito comunista no debimos poner a un comunista al mando del proyecto Manhattan fue muy duro toda la parte del proyecto en ese sentido al final tienen que confiar en él porque no hay ninguna prueba contundente de que sea un traidor nunca la hubo nunca lo fue y es el genio que les va a hacer la bomba y bueno pues así las cosas y sin embargo se enfrentan se comenta en la película y creo que no se comenta bien aunque se comenta como tres veces recordemos cómo funciona el mecanismo grosso modo tienes plutonio y uranio enriquecido elementos pesados y la idea es bombardear el núcleo de esos átomos cuando bombardeas el núcleo atómico es la fisión destruye separas el núcleo la materia y eso libera toda la energía y genera una reacción en cadena ¿sí? una reacción en cadena pues este prende a este este a este y tienes una explosión y si surgió la inquietud decir oigan pero necesitamos una reacción en cadena controlada necesitamos que la reacción en cadena eventualmente se contenga y de pronto surgió la inquietud digan una reacción en cadena pues justo es en cadena es decir ¿podría llegar a pasar que la reacción en cadena no se detenga? y se hicieron seriamente esa pregunta ¿podría llegar a pasar que la reacción en cadena no se detenga? y obviamente se pusieron a hacer todos los cálculos porque de pronto es pues sí sí ¿saben qué? sí hay una posibilidad existe posibilidad de que detonemos la bomba la reacción en cadena empiece no se detenga y en lugar de que la explosión eventualmente se contenga se extienda y se incendie toda la atmósfera y se destruye el planeta oigan y entonces ¿qué hacemos? pues hay que hacer cálculos ¿cuál es la posibilidad? y entonces se puso un límite arbitrario como todos los límites humanos y se dijo a ver si descubrimos que hay más de tres posibilidades tres en un millón de que se incendie la atmósfera por una reacción en cadena incontenida se cancela se cancela el proyecto ¿por qué tres? ¿por qué no cuatro? ¿por qué no dos? algún militar dijo tres en un millón y se cancela el proyecto las posibilidades fueron 2.8 2.8 en un millón y el proyecto se llega adelante y hasta el día de hoy cada vez que hay una detonación nuclear hay un 2.8 en un millón de posibilidades de que se incendie la atmósfera no se le hace suficiente énfasis a esa parte en la película pero bueno ¿qué se le va a hacer? el proyecto Manhattan es hacer las bombas y muy importante se hace una con núcleos de uranio y otra con núcleos de plutonio son dos elementos fisibles relativos hay otros más con los que se puede hacer bomba pero se decide que se va a hacer una de uranio y una de plutonio y también se prueban dos diferentes mecanismos de detonación y eso es lo que va a tener ocupado Oppenheimer de pronto el proyecto Manhattan se enfrenta a una situación bien interesante y es que los nazis no avanzan lo suficiente en su proyecto es evidente que no tendrán una bomba nuclear en gran medida porque expulsaron a los científicos judíos los comunistas les falta presupuesto tienen un proyecto que va muy lento y al parecer no tendría como avanzar entonces ahí está abril de 1945 los nazis están derrotados los soviéticos ya están peleando en Berlín 16 de abril los soviéticos están en Berlín 2 de mayo del 45 los soviéticos ya pusieron su bandera en el Reichstag eso no es cierto por cierto eso me da pretexto para presumir contento ya aprovecho para presumirles ya tengo yo aquí en casa recién salido del horno el primer ejemplar de falsificar la historia no no corran a las librerías todavía no llega apenas lo tengo yo ya lo están distribuyendo para el 25 de agosto debe estar en librerías estará en formatos digitales y estará en audiolibro narrado por mí ahí hablo de esta de esta de esta escena del soldado soviético poniendo la bandera soviética en el Reichstag que es absolutamente falsa por supuesto tan falsa como la de la bandera gringa en Iwo Jima esa foto bueno la foto no es falsa la foto es real ahí está es falsa la escena las dos fotos son construidas el tema es que el 30 de abril Hitler se ha suicidado el 2 de mayo los soviéticos tomaron Berlín el 8 y el 9 ya se rindieron los alemanes es decir se acabó la guerra los alemanes se rindieron la paz a vuelta a Europa y todavía no tenemos lista la bomba eso es un problemón y es un problemón y luego lo explicó muy bien Robert Robert Julius Oppenheimer dijo el proyecto Manhattan implicaba diseñar construir y detonar bombas nucleares no era diseñar construir y almacenar detonar las bombas estaba implícito en el proyecto el proyecto el proyecto terminaba detonando bombas y de pronto se acabó la guerra en Europa Japón ha estado pidiendo la paz en el pacífico desde marzo pero como la guerra está acabando en Europa Estados Unidos lleva alargando las conversaciones de paz y poniendo condiciones imposibles como decir que era una paz incondicional cuando Japón quiere una paz honrosa y están estirándole la guerra a Japón Japón está rendido Japón está en la lona tal vez tú creciste también escuchando estas cosas de los kamikazes el poder japonés y entonces el piloto que se echaba con todo y su avión para hundir un barco perdón si un piloto se lanza con su avión para hundir un barco quiere decir que su avión es la última munición que le queda quiere decir que están acabados pero Estados Unidos necesita alargar la guerra ¿por qué? porque todavía no tiene la bomba y el proyecto Manhattan implica soltar la bomba y la bomba tiene que ser soltada contra alguien con quien estemos en guerra y así se va alargando luego está el tema de que todavía Roosevelt porque Roosevelt muere en abril del 45 Roosevelt había llegado a un acuerdo con Stalin y es que cuando se acabara la guerra con los nazis Stalin iba a mandar al ejército rojo a Corea para apoyar a Estados Unidos contra Japón ahora el presidente es Truman después de la muerte de Roosevelt y Truman no quiere a los soviéticos en Corea y Truman quiere mostrarle la bomba a los soviéticos pero los soviéticos siguen siendo sus aliados formalmente la Unión Soviética es aliada a Estados Unidos en esta guerra termina la guerra en Europa y efectivamente Stalin manda un millón y medio de soldados soviéticos a Corea la mitad se quedan en Mongolia y van a apoyar a Mao Zedong y por eso va a triunfar la revolución china esa es otra historia y otros tantos llegan a Vladivostok Rusia y empiezan a penetrar en Corea empiezan a penetrar en Corea el 4 de agosto de 1945 dos días después están llegando a la mitad de la península de Corea y cae una bomba en Hiroshima y en ese momento los rusos detienen su avance la bomba se suelta en Japón Japón estaba derrotado Japón estaba aniquilado la bomba no era necesaria no acortaron la guerra tres años y salvaron millones de vidas la bomba es contra la Unión Soviética la bomba se suelta donde es lícito donde es moralmente permitido y donde se puede contar el cuento de fue terrible pero es un mal necesario matar a 80 mil personas en dos segundos pero la bomba es contra la Unión Soviética y luego Penheimer lo va a dejar claro porque también tenemos esta idea de un Harry Truman pensando la suelto no la suelto te hago el dilema moral Penheimer lo deja muy claro no hay dilema moral la bomba se hizo para soltarla él va a entrar en un dilema moral es otra historia porque a ver él se quiso vender la historia de muchos científicos yo no decido hacer la bomba yo no decido soltarla yo no hice la guerra yo soy un científico yo lo hago porque puedo si no lo hago yo lo haría alguien más todo eso es verdad aunque finalmente la hizo él y el que no volvió a dormir bien fue él porque se quiso convencer yo hice lo que tenía que hacer yo seguí órdenes siempre pasan estas cosas si no lo hago yo lo haría alguien más esto ya nadie lo detiene pero también por un lado sabe que en ese momento casi nadie más que él puede preparar esta bomba de ahí que una vez que se detona la bomba Oppenheimer se convierta a ver uno de los hombres más importantes y famosos de Estados Unidos va a tener una influencia política importantísima se va a crear una comisión atómica nacional en Estados Unidos Oppenheimer va a ser el director pero se dedica a abogar por la paz y se dedica a abogar porque lo que el primero dice es nadie más debe tener nunca esta bomba y así que todos nos tengan miedo y se acaba pero a ver está el espionaje y los soviéticos van a tener su bomba y de pronto es muy claro pues no en realidad ha comenzado la nueva era ha comenzado la era nuclear y esto ya nadie lo detiene y entonces Oppenheimer dice ok entonces lo que tenemos que hacer es compartirnos información de la investigación atómica para no hacer estupideces y no acabar con el planeta y crear un organismo internacional para llevar con responsabilidad el poder atómico y eso compartir información y que el poder del átomo le pertenezca al mundo a la ONU a la humanidad y no a Estados Unidos es lo que hace que en Estados Unidos digan les dije que este cuate era comunista eso y su enemistad personal con el senador que vamos a ver ahí también en la película que esa es la última hora de la película que para muchos es lenta y aburrida pudo haber terminado con la detonación lo otro es ver el juicio tiene su interés es ver como en 1953 un senador que es nombrado para el gabinete del presidente Eisenhower de pronto alguien dice oye pero tú eras cuate de Oppenheimer y ese cuate es comunista y ves en realidad una venganza del senador contra Oppenheimer porque en algún momento él se sintió humillado por Oppenheimer y no apoyado por Oppenheimer y porque está convencido seguramente de que es algún tipo de traidor yo creo que sí lo cree a ver la gente bélica no entiende el argumento de oigan es que tal vez la paz estaría mejor y tal vez tendríamos si quiere compartir el poder del átomo es un maldito traidor y eso es lo que vemos en la película es el contexto de la película es en lo que se concentra la última hora el juicio no es un juicio a ver no no ni siquiera corrió peligro de entrar en la cárcel es una audiencia propuesta por el senador cerrada justo para que no haya medios y para que él no tenga como defenderse muy bien donde básicamente se pretende determinar si Robert Julius Oppenheimer es leal a Estados Unidos o si por el contrario es un maldito espía comunista lo cual implica entre otras cosas y a ver él es el director de la Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos él tiene es parte del tema de la película credenciales de seguridad es decir él está autorizado para observar para secretos militares para tener acceso a información militar parte de lo que se está pidiendo en esta audiencia es que se le quite ese acceso y bueno en la audiencia al final se va a declarar que ya no hay ninguna prueba contundente en su contra que desde luego no se puede decir que sea comunista que solo tuvo amigos comunistas que no se le puede atacar por una inclinación intelectual que nunca compartió secretos que nunca fue traidor que es un hombre leal a Estados Unidos o sea se declara no no todo es mentira es un hombre absolutamente leal pero de todas maneras le vamos a quitar su credencial de seguridad por si acaso es un maldito comunista es una paranoia tremenda pero es bien importante ubicar el contexto en el que eso está ocurriendo la década de los 50 particularmente en Estados Unidos de 1950 es una época que en política fue conocida como el macartismo se le llama macartismo porque hay un senador de apellido McCarthy que se dedica a ser literal una cacería de brujas contra todo aquel que le parezca comunista lo cual a ver nos lleva a una cosa tremenda porque esta es la época en la que Walt Disney es un maldito fascista a ver Walt Disney y es de ah mis trabajadores se quieren sindicalizar los acusó de comunistas en la planta de Ford ya no es Henry Ford que ya murió pero Henry Ford también era un connotado fascista y lo mismo me quieren hacer sindicatos son comunistas la lucha por hacer sindicatos en Estados Unidos fue complicadísima porque claro te acuso de comunista y te acuso de entonces de ser un espía soviético y te entambo o te desaparezco en el macartismo la gente desaparecía ¿sí? y bueno una de las principales sospechas que cayeron sobre Oppenheimer es que todo el proyecto de la bomba nuclear del proyecto Manhattan tiene que ver con la fisión atómica bombardear el núcleo del átomo romper el núcleo del átomo y liberar esa energía la otra forma de generar energía nuclear es la fusión atómica la fusión atómica es tomar dos núcleos y convertirlos en uno y eso también libera energía y Robert Oppenheimer va a desrecomendar va a decir es muy complicado no tenemos presupuesto no tenemos el conocimiento no nos clavemos en la fusión atómica mejor hay que ser expertos en la fisión y cuando más adelante sí se pudo desarrollar la fusión y resultó ser mucho más poderosa que la fisión lo acusaron de deliberadamente haber detenido los experimentos lo cual no pasó la verdad quien sí detuvo deliberadamente experimentos también es mencionado en la película brevemente es Werner Heisenberg hay un libro maravilloso por cierto hablando de recomendaciones en busca de Klingsor del mexicano Jorge Volpi la novela en busca de Klingsor justo es en el ambiente después de la segunda guerra mundial cuando se está buscando a Klingsor que es el nombre clave del que conocería todos los planes del proyecto nuclear alemán y todas las sospechas recaen sobre Werner Heisenberg pero lo interesante de esta novela es que con ese como pretexto se va metiendo en la vida de los científicos cuánticos de aquella época es fascinante Werner Heisenberg era el gran genio alemán al que se le encargó la bomba nuclear de los nazis Werner Heisenberg hoy se sabe siempre dijo que no se podía o sea el proyecto nuclear nazi no se completó porque Werner Heisenberg nunca lograba hacer los cálculos se hizo tonto toda la guerra para 1946 tenía todos los cálculos hechos simplemente nunca le dio los datos a los nazis es bien interesante leer en busca de Klinsor de Jorge Volpi por ahí el tema de la física nuclear a ver aquí tengo este libro se llama cuestiones cuánticas cuestiones cuánticas escritos místicos de los físicos más famosos del mundo cuestiones cuánticas es un libro a ver la edición la hace Ken Wilbert un filósofo de la conciencia muy interesante y aquí hay ensayos de Werner Heisenberg de Erwin Schrödinger del gato de Schrödinger de Albert Einstein de Paul Geins de Paul Dirac de Max Planck de todos los grandes genios de la física cuántica todos acabaron seducidos por la mística son las conclusiones espirituales a las que llegaron los físicos cuánticos una maravilla cuestiones cuánticas editorial Kairos una maravilla por ahí otro autor mexicano de divulgación Luis González de Alba un autor muy raro fue líder del 68 tiene libros del 68 pero en algún momento decidió hacer un libro de divulgación de la física cuántica Luis González de Alba tiene maravillas y misterios de la física cuántica donde te habla igual todos estos personajes en esta época es muy 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 interesante la verdad en fin y pues este es básicamente el contexto de Robert Oppenheimer entonces este es el orden por eso es esta década de los 30 donde sí está metido de lleno en la ciencia en la espiritualidad etcétera en la espiritualidad y con los comunistas la década de los 40 en la que desarrolla el proyecto siempre bajo espionaje y la década de los 50 donde es tan importante por ser el padre de la bomba que es un rockstar político y lo quieren detener porque se les está volviendo pacifista porque no duerme por las noches y que sea pacifista es muy sospechoso y de ahí viene la idea de desacreditarlo por completo y por eso se hacen las audiencias que es el pretexto de la película en 1953 y a ver después de eso era un hombre tan brillante y tan metido en sí mismo que una vez que le quitaron sus credenciales se retiró a su rancho y se dedicó a ya no meterse con nadie o sea la verdad es que como que dijo ah está bien si no me quieren bye es curioso el único senador que lo apoyó muy fuerte en aquella audiencia fue John F. Kennedy cuando Kennedy fue presidente le devolvió sus credenciales ella no las no las quería no las pidió devolverle sus credenciales de autorización de ese que es como decir yo sí confío en ti es una forma de rehabilitarlo luego el presidente Lyndon Johnson también también lo mantuvo rehabilitado y pues ya esa es la historia de Robert Oppenheimer pues le pasó un poco como Alfred Nobel bueno Nobel por lo menos logró hacer un premio de la paz con su nombre Robert Oppenheimer trató de ser un gran pacifista a descubrir el proyecto Manhattan hay un hay un profundo arrepentimiento tal vez hay una profunda culpa probablemente no importa cuánto se diera a sí mismo el discurso de alguien más lo haría y de yo solo soy un científico pues en el fondo pues no lo dejó dormir ahora por supuesto no podemos pretender que sin Robert Oppenheimer no hubiera habido bomba bomba iba a haber en ese sentido Robert Oppenheimer no cambió la historia no mucho cambió los detalles pero la fuerza de la historia no depende de los individuos la bomba atómica no dependía de Robert Oppenheimer pero bueno por aquí me pregunta ah sí claro es el mismo González de Alba sí sí el mismo González de Alba que habla del 68 habla de la física cuántica es una cosa muy rara y bueno pues por acá me preguntan que para cuando una plática de los evangelios apócrifos voy a dar un curso de evangelios apócrifos el segundo semestre de este año en octubre noviembre voy a dar un curso de ocho clases de evangelios apócrifos estén atentos en mis redes claro un curso de los que doy por Zoom y que cuestan y todo lo demás pero como voy a hacer todo el material por supuesto que voy a aprovechar para dar una plática porque yo sé que no todo el mundo ni quiere ni puede meterse a los cursos pero sí por supuesto que hablaremos de los evangelios apócrifos hablando de en vivos después de tanto tiempo de no hacerlos ahora mando salirlo porque el próximo domingo es 13 de agosto y el 13 de agosto es la caída de Tenochtitlán y es uno de los tantos días que los mexicanos aprovechamos para lanzar discursos de odio contra nosotros mismos cimentarle la madre al español en español entonces el próximo domingo 13 de agosto a esta misma hora y en estos mismos canales domingo 13 de agosto a las 7 pues también nos vamos a ver en vivo para que les platique un poco de la caída de Tenochtitlán y explicarte por qué bajo ninguna circunstancia la caída de Tenochtitlán significa la conquista de México y cómo bajo ninguna circunstancia es eso la causa de los problemas de México de hoy entonces pues vamos vamos a hablar de eso la próxima semana y pues bueno pues hasta aquí llegamos hoy espero que les haya parecido interesante este contexto de Roberto Oppenheimer lo demás por acá pues son saludos 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 me dicen cosas bonitas muchas gracias les agradezco a todos bueno pues aquí estamos entonces de regreso quien no los ha visto pues comentarles que ya estoy muy activo en redes y que estoy haciendo videos todos los días videos algunos short stories de menos de un minuto algunos un poco más largo me comprometí conmigo mismo a comprometerme más con las redes entonces pues ahí recomiéndenme síganme etcétera nos vemos el domingo que entra con la caída de Tenochtitlan les recomiendo muchísimo la revolución humana de Juan Miguel Zunzunegui el capítulo 2 empieza con Robert Oppenheimer el destructor de mundos por ahí mi novela en la primera guerra mundial y la revolución mexicana y con espías alemanes locura y razón que empieza con la detonación de la bomba nuclear y bueno insisto presumirles nuevamente falsificar la historia oficialmente lo empiezan a distribuir el miércoles de la semana que entra el 9 de agosto y en lo que llega a librerías se supone que para el 25 de agosto ya debe estar en todas las librerías ya va a estar el 25 de agosto en Quindo y también va a estar en audiolibro el audiolibro yo lo narré me quedó bastante bonito así es que bueno pues ni hablar falsificar la historia mi nuevo libro no se lo vaya quedó padrísimo bueno yo que les voy a decir yo lo escribí pero de verdad creo que quedó padrísimo bueno pues espero que esta plática les haya si vieron la película les haya aclarado las cosas y si no la vieron pues les haya generado ganas de ir a verla porque la película es buena la película es una gran producción pues muchísimas gracias y bueno muchos me comentan que por qué no me pueden mandar moneditas y entonces me mandan rosas y me mandan corazones no tengo activadas las moneditas no tengo activadas las moneditas porque por qué no básicamente por qué no simplemente espero que o sea con sus rosas y con sus corazoncitos me doy por bien servido qué bueno que les haya gustado qué bueno que lo disfruten hay cosas que se cobran hay cosas que no se cobran hay cosas que se regalan hay cosas que son trabajo y a mí me da muchísimo gusto poder siempre platicar y conversar y dialogar con ustedes más allá de lo que sea trabajo me dicen por aquí y al final Polonia se la quedó la URSS un buen rato sí luego habría que hablar del papel de Polonia uff desde lo de Juan Pablo II y Luis Valesa en 1989 empezó el plan que sigue hoy para a través de Polonia meterse con Rusia pero eso también es otra historia me da mucho gusto ver aquí a personas de siempre Marisela Benavid al Cuervo Sagrado de Plata el Cuervo Sagrado de Plata siempre está aquí a Adela Carretero también siempre está aquí Osvaldo también a quien más tengo por aquí que ubico a Jorge Mío de Rivera que también siempre lo veo por aquí a Máquina de Fuego a Werner Heisenberg pues sí ya no hablamos hoy del principio de incertidumbre de Heisenberg porque es que la práctica tenía que ser un poco del contexto histórico un día sería fascinante hacer una plática de mis interpretaciones místico-filosóficas de la física cuántica ojo yo no soy científico cuántico solo me gusta mucho la física cuántica y procuro leerla y evidentemente supongo que no la entiendo como no la entiende prácticamente nadie con lo cual mis interpretaciones místico-filosóficas de la física cuántica están muy interesantes no sé si realmente estén sustentadas en la física cuántica pero bueno ni hablar que se le va a hacer se podría decir que Domingo de Soto fue el original de la física moderna pues pero la leyenda negra la leyenda negra los españoles no han hecho nada nunca la gente que habla español no ha logrado nada nunca la leyenda negra en fin qué le vamos a hacer bueno pues ni hablar muchos saludos muchos agradecimientos así es que que la hayan pasado bien nos vemos dentro de una semana con la caída de Tenochtitlán muchas gracias y sigo en TikTok porque básicamente no sé cómo acabar con esto es decir no encuentro en dónde se termina la transmisión ya lo encontré hasta luego de Tenochtitlán